Frecuencia TV y la 100.9, estamos en comunicación telefónica con Brandon López, jugador de fútbol, profesional, en los últimos días se ha convertido justamente en profesional como futbolista y creo que es un objetivo para él muy importante. Brandon, ¿qué tal? Gracias por estar en diálogo con nosotros. ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo te va? Tengo bien por suerte. Bien. Brandon, contanos, ¿dónde estás en esta tarde de fin de semana casi? Ahora estoy en mi casa, descansando un poco, estoy acá con mi novia. Bien. Pero, digo, te pregunto porque producto de cómo es la semana, ¿no? Cómo es una semana tuya, de entrenamiento y demás. Pero antes de ir a eso, si querés te propongo hacer un repaso, Brandon, de tus inicios para llegar a este presente que te tiene cumpliendo creo que un sueño y de eso seguramente ahora nos vas a estar contando. Pero, ¿cómo arranca el Brandon López en etapa de infantiles a jugar al fútbol? Mirá, yo cuando era chiquito vivía en Bernal y más o menos a los seis años y medio, casi cumpliendo los siete, se nos puso a la cabeza a la familia decirnos, nos queremos ir acá, ¿viste? Por una cuestión de tranquilidad, porque ya conocíamos Magdalena hace un montón de años y era súper tranquilo y es otro mundo allá, ¿viste? Nada, que era acá La Plata o Buenos Aires, por así decirlo. Claro. Bien. Y nada, yo estuve un año sin hacer actividad, solamente yo ando a la escuela y un día le digo a mi mamá, le digo, tú no sabes un deporte. Y había empezado con un poco de todo, había empezado con natación, había probado fútbol, había ido a... Primero fui a probarme al Sport y después fui al Krim, ¿viste? Sí. Y nada, me fui al Sport, me digo que el ambiente no me había gustado mucho y después mi papá habló con Pedro Apablaza, que era en ese momento el técnico de la 2003 del Krim, y nada, me acuerdo que fue un... No sé si un miércoles o un jueves a la noche, porque en esa época entraban de noche. Claro. Y nada, fui y me gustó, me integré rápido al grupo con los chicos y demás y... Nada, también creo que a la semana que fui me dijeron que me iban a fichar. Y nada, ahí empezó todo con siete... Sí, tenía siete años más o menos. Siete años, categoría 2003, o sea que hablamos del año 2010, que comenzaste a jugar al fútbol en el Krim, Brandon. Claro, sí, sí. Y te acordás de cómo fueron esos inicios, en qué puestos jugabas en aquel momento, siempre de delantero. Contanos cómo fuiste evolucionando de las distintas etapas, digamos, de infantiles, hasta también, bueno, ya conectar y hacer el nexo con lo que iban a ser las inferiores de gimnasia de Grima La Plata, ¿no? Claro, no, sí, yo más que nada me acuerdo cuando jugaba en el barrio, siempre me gustaba jugar con chicos de más edad que yo, y era todo potrero, ¿viste? Y a mí me gustaba correr, era chiquitito, me gustaba patear al arco, hacer goles y... Y nada, mi papá también, que jugó al fútbol, también más o menos me fue llegando por ese lado, ¿viste? Yo me gustaba jugar arriba. Pero... Nada, empecé jugando de 9, y bueno, la cancha, al ser chiquita, me movía por toda la parte de ahí, la mitad de la cancha, del área. Después nada, obviamente a algún otro partido me decían, anda a jugar abajo, y yo tenía que ir. obviamente no es lo mismo pero más que nada por una cuestión del técnico pero siempre la mayoría de los años me mantuve ahí jugando arriba si porque le describimos a la gente que sos un jugador de características bastante digamos un cuerpo alto seguramente un hombre que en el ataque va a buscar también mucho de cabeza si, si eso también más que nada en gimnasia tuve convertir muchos goles de cabeza pero también eso lleva entrenamiento ayuda a los profes, los técnicos que te dan una mano pero si también eso según el técnico y ponerle en general acá donde estoy ahora pico, le gustan los delanteros así dos torres arriba que sean grandotes que aguanten la pelota claro Brandon y en esa en esa 2003 bueno jugando como como delantero bueno después ¿era la categoría que se apodaban se apodaban los gladiadores? si, si, si y eso ya viene de de la mano de Roberto Catuch ya cuando tenía la categoría porque yo empecé jugando en la zona B digamos del Green ¿viste? ajá y y después no sé habré jugado dos meses y me vieron como para pasarme a tipo la zona 1 por así decirlo donde estaban los mejores equipos y los chicos que eh tenían un poco más de cualidades y y nada en ese momento cuando empecé estaba eh Roberto Catuch yo no me acuerdo bien si estaba el Chino Castillo dándole una mano pero el que manejaba ahí era era Beto y de ahí él fue el que le puso ese honor en la categoría claro y ¿qué recuerdos tenés de aquellos tiempos de aquel grupo de los compañeros? no un poco de todo también hoy en día tengo amistad con la mayoría de los chicos a veces me 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 no no estoy muy seguido allá en Magdalena pero eh con el colo con con Manu Sánchez eh a veces con Beto Lozano con la mayoría viste también un poco de todo todo cada vez que voy al crimen me acuerdo de cuando yo estaba en esa etapa en ese momento ya sea arrancar o terminar y y se te cruzan un montón de cosas por la cabeza viste claro muy lindos recuerdos y Brandon como se da tu llegada a las inferiores creo que fue la pre-novena a Gimnasia Escrima en La Plata y ahí el recorrido hasta llegar a la reserva si yo también fue así yo arranco a ir a un club así grande por 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 decirlo así me acuerdo que tenía 12 año más o menos y le dije a mi papá le digo quiero ir al programa a algún lado viste y nada le consiguieron una prueba en estudiantes me acuerdo que estuve yendo todos los jueves a las 5 de la tarde a entrenar allá al country a hacer fútbol todos los jueves hacían fútbol y nada eso era pre-novena y estuve como si 6 7 meses todos los jueves yendo a entrenar viste mi viejo en ese momento laburaba en el taxi y lo hacía un tiempito para llevarme y nada fue también un proceso que también conocé gente la mayoría de los chicos me acuerdo hoy en día son conocidos también por el fútbol y y todos los clásicos que hemos jugado en contra viste y nada llegó fin de año me mandan a entrenar con la novena sería y estuve yendo una semana que era cuando el profe había empezado a conocer a los chicos a ver la categoría a ver más o menos qué podía armar y no sé por una razón cualquiera le dije a mi papá le digo no quiero venir más viste porque me dijeron che te pido te pido los datos un número de teléfono o cualquier cosa estamos en contacto no me acuerdo ni quién era el técnico ni quién estaba el dirigente en ese momento nada pero me acuerdo que me subí al hotel y dije a mi papá digo pa no quiero venir más y también yo también lo había como una oportunidad pero ya de tanto ir tantos meses insistir insistir y yo también era chico pero me estaba dando cuenta que hacían las cosas bien y viste pero yo capaz el técnico no le gustaba o el dirigente que estaba decía no este pide no me gusta no lo quiero pero también viste te dicen te pido los datos después te llamo y por ahí no te llaman nunca más claro claro y un día me cruzo a chino castillo en la calle viste me lo cruzo y me dice che Brandon vos sabés que yo estoy laburando allá en gimnasia tengo la 2004 tengo la 2004 y conozco al técnico que va a ser el técnico de la novena el año que viene me dice vos estás interesado en que yo hable y ver si te puedo conseguir una prueba le dije bueno dale le dije como le dije así también le podría haber dicho no gracias claro pero bueno estoy hablando con también hablé con Dani unos días me dijo después de una semana me escribió me dijo mirá este día tenés que ir en tal hora al bosquecito tenés que presentar que arrancan a entrenar yo le digo bueno fui jueves viernes sábado domingo libre y el lunes ya empezábamos a entrenar a la mañana porque era la última semana de pretemporada viste y también el lunes después del entrenamiento me llama el técnico con el coordinador y me dice me dice flaco te sentís cómodo te gusta el club la miente sí le digo digo el 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 segundo equipo que vengo acá así grande y me siento cómodo con los técnicos con ustedes con los chicos me llevo re bien me dice bueno dice mañana a las 2 de la tarde te tenés que presentar en la sede con estos papeles que te voy a pedir ahora porque quedaste yo 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 contento a la vez no viste porque medio que no caía claro porque fui 4 días y me dijeron si tan poco tiempo viste es raro que me parecía raro que me lo digan así una viste claro pero bueno capaz el técnico vio algo o el coordinador también vio algo que por ahí le podía servir a la categoría como por ahí no claro y así y nada me acuerdo que ese año fue también como un proceso de adaptarme al grupo a la categoría al ritmo de partido todo porque de jugar en el barrio o en unión y fuerza a irme a jugar ahí era otra cosa viste claro si si era totalmente distinto y también me acuerdo que ese año eso fue yo quedé el lunes el martes cuando llego a la práctica me dijeron que pase a buscar la ropa de entrenamiento y todo me acerco hasta la cancha y estaban los dos técnicos el de AFA y Metro esperándome con el coordinador me dijeron Che López tenemos que hablar con vos por una cuestión que me me comentaron no sé qué yo le digo yo me ponía dentro de mí y decía qué pasa ahora viste claro y me dicen ¿alguna vez jugaste de central? de defensor central le digo no le digo por ahí en el en el barrio me decían si andaba a jugar abajo y yo iba pero sinceramente yo agarraba la pelota me diría la pelota y la sacaba viste porque yo sabía que no me tenía que hacer goles ahí donde enviaban y me dijeron no querés probar ahí después si no te gusta volvés a jugar delantero y yo le dije bueno pero me veían ya a esa edad por ahí sacaba diferencia en cuanto a la altura y también era medio alto rápido no tenían central y también eso fue el martes el miércoles ya empecé a entrenar como defensor central y me costó muchísimo adaptarme al puesto a las rotaciones viste todo el el sistema de juego los esquemas todo era era muy complicado viste claro y eso fue un proceso de 5 o 6 meses hasta que más o menos me ubiqué ahí empecé jugando en metro después metí algún que otro partido en AFA y nada o sea yo lo veía como un año perdido en cuanto o sea hoy en día lo veo como un año perdido que tranquilamente como le dije sí le le hubiese dicho que no y después seguía jugando delantero ese mismo año claro y nada a fin de año estuve en percance con el técnico que en una práctica hubo un malentendido y yo me enojé y le fui a comunicar al técnico de AFA le digo che mirá le digo pasó esto le digo ¿puedo volver a jugar delantero? y me dice sí, sí no hay problema si vos te sentís más cómodo ahí metíle para adelante y nada al otro día empecé a entrar delantero de vuelta y era como volver a empezar todo otra vez porque claro estando un año entero jugando de defensor a pasar la vuelta a jugar delantero era medio complicado y nada estuve una semana dos semanas sin jugar después me tocó viajar al banco contra Godoy Cruz allá en Mendoza después jugué partidos en metro hasta que quedaban no sé tres, cuatro fechas más o menos para que termine el año y después nada las vacaciones pretemporada cada uno por su cuenta después la pretemporada 2018 en el club pero bueno ahí ya ya empecé mi puesto ya me fui adiestrando un poco más por así decirlo con con los chicos con el equipo fue un poco de todo claro sí, sí está claro que la posición dentro del campo de juego que vos sentís Brandon es la de ser delantero que también te lo inculcó tu papá como vos decías al principio de la charla y bueno esa es la posición que te define dentro de la cancha y fue la que la que también luego te va a llevar a este gran presente y bueno después llega la convocatoria a la reserva ya en los últimos meses de gimnasia ¿no? sí, sí sí yo en quinta bueno en sexta fue el año de la pandemia también venía veníamos haciendo amistosos partidos todo venía haciendo goles y justo cuando estaba para arrancar el torneo un sábado cae una tormenta torrencial acá en la plata y jugamos con la tele de Tucumán los chicos habían venido allá de Tucumán llegaron toda la cancha inundada de los árbitros dijeron no, no se puede jugar y la fecha quedó colgada eso fue el sábado el domingo el lunes el martes y ahí el martes ya si no me equivoco había empezado un aislamiento algo así por el tema del coronavirus y ahí también el encierro entrenar cada uno en su casa videollamada Zoom todo eso todas las mañanas a las nueve el profe explicando el entrenamiento del día y controlándonos por la videollamada con lo que teníamos nos armábamos los circuitos la figura de pase lo que sea y nos arreglamos con esa de esa manera bien y bueno arrancaste entonces a jugar en la reserva ¿no? hasta hasta fin del año pasado sí a mí la primera vez que me convocan a reserva fue en quinta que tenía sí 16 17 más o menos y también era uno de los más chicos junto con otro compañero por ahí los más grandes le sacaban 5 o 6 años de diferencia y un día estaba en el gimnasio yo me acuerdo que estaba entrenando en la mañana en el gimnasio allá en Magdalena y me llega un mensaje de un grupo que decía reserva 2021 yo no entendía nada estaba en el gimnasio no entendía nada de qué estaba pasando porque estábamos en vacaciones y nada después cuando lo vi le mandó de sacar al profe porque medio que no entendía me dice sí, sí es lo que dice ahí el grupo yo llegué a mi casa estaba chocho levanté a mis viejos y nada se pusieron contentos ¿viste? claro sí, sí había sido un gran paso ¿no? y otro ¿cómo? había sido un gran paso también para vos claro sí, sí yo era me consideraba chico a comparación de la edad de esa categoría claro y también cuando empezamos a entrenar era otro ritmo otro entrenamiento otra exigencia ya tanto del profe como del técnico ya buscaban mucho más arriba claro y por cuestiones sí, sí perdón no, no continúa perdón sí, sí dale seguimos no por cuestiones de que no tenía lugar ahí en el plantel y estaba medio tapado y también por ser uno de los más chicos estuve dos, tres meses haciendo la pretemporada y entrenando con el plantel y por ejemplo entrenaba toda la semana con el plantel y los fines de semana bajaba a jugar a mi categoría ¿viste? claro porque estaba tapado porque era más chico por ahí no sacaba tanta diferencia ahí porque ya por ahí los chicos más grandes sacaban diferencia sobre mí y después me terminaron bajando a la quinta y ahí jugué casi todo el año en mi categoría después me fue bien me hice un par de goles creo que salimos mitad de tabla para arriba si no me equivoco y después bueno ya los últimos dos años de cuarta en dos mil veintidós eso de quinta fue dos mil veintiuno dos mil veintidós ya ya tenía mucho más cambio físicamente en cuanto al juego por ahí ya ya estaba un poco más organizado ¿viste? y y y también dije este año te voy a meter de lleno al fútbol ojalá se me dé jugué diez partidos y me desgarré en la misma semana me desgarré y me fisoné la muñeca y estuve sí dos tres meses parado porque después tuve una recaída en el en la lesión del aductor y cuando volvimos de las vacaciones no no pude seguir ¿viste? también ahí estuve un tiempo más parado eso fue dos mil veintidós ¿no? eso fue dos mil veintidós sí sí y cuando termina el torneo entrenamos una semana más y ahí me acuerdo que nos llaman el coordinador a mí y a siete o ocho compañeros más de la dos mil tres que nos iban a subir a reserva para hacer la pretemporada y nada nosotros ya estábamos de vacaciones obviamente entrenando y los demás chicos que estaban ahí en el club era para ver en qué situación quedaba si seguían el cuarta el año que seguía o quedaban libres era un momento medio complicado para para los otros también claro Brandon bueno y la pretemporada del veinte veintitrés ¿no? que fue la última temporada en gimnasia sí también ahí ya me acuerdo que era estábamos ahí todos más o menos emparejados a cuanto a nivel de nivel físico nivel de fútbol ya era otra cosa totalmente distinta también me acuerdo que obviamente comparado con la pretemporada que hice hace una semana acá en Brown no 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 es ni el 10% porque acá literalmente yo le decía a mis compañeros nunca la había pasado tan mal como ahora pero corríamos y trabajo físico y fútbol y todo y el año pasado también fue algo más o menos parecido no tan exigente pero sí fue algo más o menos parecido más que nada porque era la misma época el calor el doble turno eran un montón de cosas claro Brandon y bueno ya en las últimas semanas del año pasado vos quedás digamos con la libertad o sea quedás libre de gimnasia esgrima la plata y bueno ¿cómo se dio el camino para llegar a a Brown de Adrogué ¿cómo fue tu digamos tu etapa final en gimnasia digamos o el cierre en esa etapa y luego las puertas que se abren del actual club que es por dónde Adrogué yo quedo libre ya más o menos mi representante se había empezado a mover en cuanto a que ya se daba cuenta de las situaciones que estaba yo de que por ahí no estaba sumando minutos o iba al banco todos los partidos y no jugaba o por ahí ya estaba por terminar el torneo y no me citaban no me tenían en cuenta y ahí ya más o menos que se había empezado a mover a ver las posibilidades que podían surgir nos metemos acá vamos allá y nada hizo ahí todo un ya un movimiento como de antemano antes de que yo quede libre en el club y más o menos por el 15 sí entre el 15 20 de noviembre más o menos nos comunican nos dan la charla esa de que ya no íbamos a seguir en el club y también en un momento re feo para ya sea yo lo pasé en el sentido feo en cuanto a la noticia viste que te digan che mirá no te necesitamos más o ya no van a tener la posibilidad de firmar contrato es el jugar profesional y yo estaba ahí también tenía compañeros que estaban rotos no dan más porque tenía compañeros que habían nacido prácticamente gimnasia viste claro hace 15 16 años que pertenecían al club y jugaron todos los años infantiles las juveniles reservas la mayoría habían metido en trambientas con primera todos ya estaban medio vistos por así decirlo y nada me acuerdo que yo cuando quedo libre lo llamo a mi representante le digo lo que había pasado y me dice bueno tranqui me dice algo vamos a conseguir yo ya tenía desde chiquito yo le dije a mi familia que iba a ser jugador de fútbol y cueste lo que cueste la voy a pelear viste claro y cuando estoy llegando para La Plata desde Abasto me llama mi representante y me dice mirá te conseguí una prueba en Bronda de Robé la semana que viene te tenés que presentar a tal hora en tal lugar y yo lo vi también como como un desafío una prueba para ver de qué estoy hecho viste o a ver si si le hicieron al técnico cómo se dan las cosas allá otro nivel otra exigencia pues ya era obviamente era en Nacional B pero un equipo de Primera División claro y y nada esa semana estuve entrenándome también estuvo mi familia y mi novia atrás porque yo por ahí me ponía mal el pensar decir no no estoy más en el club o qué hago ahora pero por otro lado también decía lo voy a hacer y lo voy a lograr porque yo desde chiquito me lo propuse y nada esa semana estuve entrenando por mi cuenta acá en La Plata me fui el fin de semana a Magdalena estuve entrenando allá y eso me acuerdo que era de un miércoles para otro miércoles digamos una semana y cuando estoy allá en Magdalena me llama mi representante me dice la prueba se pasó para el martes o sea se adelantó un día y yo dije bueno me voy a preparar mis cosas mi bolso me voy a enfocar en eso que ojalá se me dé y nada me acuerdo que fui el primer día con mi representante me llevó me me comunicó con la persona que era el el manager por así decirlo del equipo y ahí también por suerte los chicos son recopados hay también con cualquier parenté profesional hay pibes y gente de cualquier edad pero también una semana y hacés de cuenta que ya estaba en el club hace dos o tres años porque la predisposición del grupo de los técnicos del de todos era como que te integraba muy rápido viste y también me hice amistades rápido alguno que otro chico conocía y nada yo con el pasar de los días me daba cuenta que estaba haciendo las cosas bien por así decirlo me lo decía el técnico me lo decían mis compañeros los profes y también yo fui uno de los primeros en ir a probarme y atrás mío habían pasado veinte treinta más y cuando yo estaba entre eso ahí es como que pasaban y estaban una o dos semanas y le decían bueno te tomo los datos cualquier cosa te llamo y a mí no me decían nada yo no tenía esa intriga de decir cuándo me van a decir a mí me decían y por ahí mi representante me dice bueno esta semana te dirán y la otra semana también lo mismo en esta semana seguramente te van a decir porque ya nos falta mucho para que terminen y les den vacaciones y también era ir a entrenar y por ahí venían chicos a entrenar y mismo delantero y por ahí hacían las cosas bien o vos veías que hacíamos práctica de fútbol los amistosos y hacían goles y vos sabías que tenías que meterle mucho más que ellos porque vos estabas ahí hace un tiempo y venía otro que también venía por lo mismo que vos viste por lo mismo objetivo y también estuve un mes lleno todos los días entrenando palo y palo hasta que me dijeron faltando dos días para que nos den vacaciones que si me sentía cómodo si me gustaba el lugar el club qué opinaba de la gente viste y ahí le conté todo lo que me pasaba para decirle no yo estoy de cómodo los chicos los dirigentes también me quisieron dar una mano para meterme rápido en el grupo y no quedarme atrás y me dijeron bueno porque la idea nuestra es que te quedes te queremos hacer firmar contrato y nada en ese momento como que dije lo voy a lograr viste estoy a un pasito nomás de 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 llevar pero nada que eso también cuando se le comunicaba a mi familia a mi familia a mi novia a mis conocidos amigos yo tengo mucha gente que me decían llamada Elena viste gente grande o por ahí amigos de mi viejo también se pusieron re contentos porque yo por ahí me dijeron vas a firmar el contrato pero la foto con la camiseta fue recién ahora hace tres semanas con él claro y estaba la intriga mi viejo por ahí me decía ¿puedo subir algo? no puedo subir y yo le digo no más que nada porque el club me dijeron mira no subas nada hasta que nosotros publiquemos algo le digo bueno bueno está bien pero también nada esa satisfacción de tener la foto o decir ahí estaré firmando el contrato decirlo logré viste claro así es obviamente no es lo mismo que gimnasia obviamente pero es un pasito decir soy jugador profesional claro estoy estoy tratando de ganarme las cosas haciendo lo que me gusta pero bueno también fue un proceso muy largo muchos años y yo cuando también la gente me acordé le mandó un mensaje o cuando me mandaron un mensaje yo les agradecí a los que estuvieron siempre y a los que me dieron una mano así sea algo chiquito viste así hayan hecho un mínimo aporte yo no no pierdo esa esa parte de agradecerle o que yo por ahí ver a un conocido o no escribirle a un conocido hace mucho tiempo y mandarle un mensaje che cómo está cómo está tu familia más que nada porque yo estoy así me acuerdo de de dónde salí por así decirlo claro así es Brandon y bueno y esos esos orígenes que vos nos contaste al comienzo de de la charla y ese Brandon volviendo al Brandon jugador de infantiles en algún momento vos creo que terminaste de entrenar le estamos hablando de nos vamos imaginariamente a través del tiempo aquel Brandon López jugador del cream football infantil vas creo que terminado un entrenamiento vas un rato a las piletas del cream que están ahí en el mismo predio donde entrena también el cream football infantil las piletas y ahí con con un vecino no sé cómo venía la charla y vos en algún momento le comentaste a este vecino que vos tenías el sueño de en algún momento poder convertirte en jugador de fútbol profesional para poder de alguna manera este agradecerle a tu familia el esfuerzo ¿no? que que venían haciendo bueno porque también esto demanda eso ¿no? el tiempo de la familia también el tema económico y demás y bueno creo que ese sueño de aquel Brandon López pibe digamos jugador de fútbol infantil se ha podido concretar en estos días Brandon sí sí yo veo una satisfacción grande ya tanto para mí como para la gente que me quiere y y que me conoce aunque no sea familiar aunque no sea amigo aunque no sea conocido tengo mucha gente tengo mucha gente que por ahí ni conocía o no tenía en mi cabeza y por ahí me mandaron un mensaje o me saludaron viste cosas así y eso que yo a comparación de mucha gente o muchos jugadores de fútbol yo no creo que lo cambie porque la verdad es que soy así yo era chiquito y por ahí me iba a una amiga de mi abuela y me cruzaba la calle a saludarla con un beso no toda la gente es así por así decirlo claro sí 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 más que nada es lo que te decía hoy no me olvido de quién estuvo durante todo el proceso ni tampoco me olvido de dónde salí claro Brandon y y volviendo a a Brown a este lindo presente firmaste contrato por tres años digamos y contanos cómo bueno si esto es así y bueno cómo es la semana tuya de entrenamiento y preparándote para el arranque del torneo ahora el próximo fin de semana sí sí mi representante arregló que yo sea jugador de Brown por tres años más allá de lo que sea pasar en el medio que me pueda ir me pueda quedar o como me quieran reclamar el contrato él estableció que sea por tres años viste el el contrato pero bueno como yo lo hablaba con él o con los dirigentes si pasa algo en el medio o que eso me tengo que ir a algún lado ya me dijeron que por ahí no me van a poner ninguna traba excepto que yo no quiera irme viste y por ahí le convenga al club y a mí no me convenga ya me dijeron que la decisión final la tenía yo bien y en cuanto a la semana fue hace menos de una semana terminamos la pretemporada lo que sería la parte más intensa de la pretemporada que era con la concentración allá en el club y ahí también era una rutina de todos los días doble y tiempo de turno era era como estar viendo allá convivías con tus compañeros hacías todos los días lo mismo en herramientas más o menos similares obviamente con una intensidad muy exigente a lo que sería una semana de torneo normal por así decirlo pero bueno nada también ahí es una eso también es un recuerdo y una etapa que no te olvidás nunca en tu primera temporada que te pelen también jugar jugadores que por ahí son conocidos ahí en el ascenso que jugaron en primera en la primera liga la primera competición de la Argentina y que yo por ahí pasa que nos toca jugar contra gimnasia grima Jujuy está la Puebla Rodríguez qué sé yo un ejemplo así ¿no? claro sí, sí pero bueno es algo que no que yo creo que a mí a la mayoría nunca nunca te vas a olvidar así es así es así es lindas satisfacciones en este lindo sueño y bueno la primer fecha ya es el próximo sábado 3 de febrero con un histórico del ascenso que es Deportivo Morón a las 5 de la tarde ¿no? de visitante sí, sí ¿cómo lo ves? en su cancha no, yo lo veo al grupo que está sólido unido venimos haciendo amistosos y y venimos ganando todos los amistosos pero también yo de mi parte lo veo un grupo comprometido que somos todos unidos todos juntos si uno no está bien nos levantamos y vamos todos juntos porque ahí mismo yo creo que en todos los lugares tiene que ser así en todos los equipos que obviamente es algo particular o o el que juega es uno pero el equipo como nos dice el capitán somos 31 32 no somos 11 ni ni porque uno sea bueno todo tiene que ser bueno ni porque el equipo sea malo el plantel es un asco ¿viste? claro eso nos lo recalca siempre el capitán bien y en la primera vez nacional también te vas a cruzar en algún momento con el Deportivo Maipú el equipo mendocino en el cual juega nuestro también jugador de fútbol de Magdalena Emiliano Ozuna sí, sí está Emiliano yo tengo compañeros de acá de La Plata que vamos a entrenar todos los días que también fueron compañeros de Emiliano por ahí cuando jugaban en Estudiantes lo veían siempre y tenían buena onda ¿viste? claro pero también ojalá no me acuerdo bien el fixture pero si está en la misma zona nuestra espero poder sacarme alguna foto para tenerla recuerdo claro claro bueno esas son las cuestiones ¿no? los momentos lindos e inolvidables también que te da el fútbol más allá de lo competitivo que sea pero esos momentos también quedan guardados para siempre ¿no? claro claro sí porque por ahí pasa que puedes seguir tu carrera o no puedes seguir tu carrera y tenés 40 50 años y te ponés a mirar los recuerdos y decís bueno hice esto conocí tal gente o conocía este jugador o yo jugué con este jugador y que yo ojalá se pueda dar y sea una satisfacción linda también muy bien bueno Brandon un gustazo poder charlar con vos lo habíamos hecho creo que hace dos o tres años te acordás cuando estabas en las inferiores de gimnasia bueno y ahora nuevamente me acuerdo me acuerdo sí que ya esta charla la habíamos tenido la habíamos tenido en otro momento claro pero bueno ahora había que justamente también resaltar ¿no? cómo habías hecho cómo estás haciendo tu tu carrera para cumplir este lindo sueño bueno Brandon una jugosa charla compartiendo para la gente de Magdalena a través de la 100.9 y de Frecuencia TV así que bueno si querés destacar o resaltar algo más adelante muchas gracias y dale con todo para adelante Brandon bueno gracias a vos y a los chicos de la radio por por la predisposición y por invitarme a hacer la charla me gustaría poder estar allá en el estudio pero pero bueno yo mañana tenemos una ambitosa contra Quilmes y tampoco podía ir para allá porque mañana tengo que madrugar pero bueno en otro momento estaremos en el estudio y nada eso para decir no me queda mucho más nada solamente agradecer a la gente que me banca a mi familia a mi novia que ya sea mucho o poco desde su punto aportaron para que hoy en día esté donde estoy y nada eso que que si a la gente y a los chicos más pequeños o en general que que nunca se rindan porque yo también pasé por lo que están pasando ellos ahora y he pasado muchas cosas en todos estos años que me propuse ser jugador de fútbol pero nada yo cuando era chico también le decía si él lo puede hacer porque yo no y cuando estás en ese momento decís es relevo es el camino el objetivo está allá arriba y pero con sacrificio y esfuerzo de a poco lo vas logrando bien buenísimo Brandon un abrazo gracias dale amigo te mando un abrazo saludos un abrazo un abrazo